Hola e queridos amigos jugadas de la semana sí jugan de la semana diez nuevas jugadas de esta semana auspiciado partial así que compartir el vídeo dale tú me gusta dale tu me gusta compartir el vídeo nunca sé de qué lado está y estas son las jugadas de esta semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Estas son las 10 jugadas de esta semana. Para votar es muy simple. En los comentarios ahí abajo el video en nuestro canal de YouTube siempre Hashtag numeral y tu voto ya será completado. ¿Quieres participar en las próximas jugadas de la semana? No dejes de enviar tu video. Sí, enviame tu video para webmaster.pefi.com.ar Con tu nombre, categoría y club. Con eso ya estarás participando seguramente. Todas las semanas recibo y elijo 10 jugadas para el próximo episodio. Y el gran ganador de esta semana, el ganador del episodio 73 es... ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Otra vez! ¡Tayel Marcos! ¡Ya hace el doble en el año 2018! ¡Felicitaciones! Bueno gente, este fue el jugadas de la semana número 74. Vos puedes participar como ya dije. Llame tu video con la información y la próxima semana vos puedes estar acá conmigo. Así que no te vayas. Dale tu me gusta. Compartí el video. Seguinos acá en YouTube. Y si querés acompañarnos en otros videos más. ¡Dale! Nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!